El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara Amigos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tu estas suscrito a este canal no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles Y vamonos porque es domingo dominguito futbolero y el día de hoy tendremos un tremendo partidazo ya que el equipo de chivas visita en cancha del estadio Alfonso Lastras al Atlético de San Luis Así es señores como lo acaban de escuchar así es amigos como lo acaban de escuchar ojito que este partido se va a estar jugando este domingo dominguito futbolero domingo 4 de febrero en un horario bastante familiar ya que este partido de las chivas contra el San Luis da la inicio a las 7 de la noche recuerden este horario es para México Así es amigos y vamonos rápidamente con la información con la previa de este partido y es que por un lado tenemos al equipo del Guadalajara El equipo de las chivas como recordaremos viene de recibir entre semana al equipo del Toluca en cancha del estadio Akron Como recordaremos las chivas se pusieron al frente en el minuto 1 gracias a un gol del Dene Beltrán Pero ya para el final el Toluca terminó por empatar 2 a 2 pero ojo al minuto 81 Ricardo Marín terminó por darle el gol del triunfo al equipo del Guadalajara Y con este gol consiguieron su primer triunfo del torneo y ahora ante el Atlético de San Luis buscarán sacar los 3 puntos San Luis por su parte viene de visitar al equipo de Tigres por lo que se podría decir que las chivas llegan bastante bien llegan mejor que el San Luis Bueno mi pronóstico para este partido es que las chivas ganan 2 a 1 ya veremos que tal le va al equipo del Guadalajara En la tabla general encontramos a las chivas en la décima posición con 5 puntos mientras que el San Luis se encuentra en la posición 8 con 6 unidades Y ahora donde podrás ver este partido entre San Luis y las chivas Como sabemos los partidos de local del Atlético de San Luis son transmitidos por la señal de ESPN o por la señal de ESPN 2 En Megacable viene siendo el canal 301 Entonces si tú cuentas con Megacable este partido lo estarás viendo por el canal de ESPN que viene siendo el 301 También, también por ahí lo podrás estar viendo por esta aplicación Por la aplicación de Star Plus para que no te lo pierdas Así es amigos, lamentablemente este partido entre San Luis y chivas únicamente va por televisión de paga Así que como ya se los mencioné es el canal 301 para que no se pierdan de este partidazo Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntale aquí abajo en la caja de los comentarios Coméntale aquí abajo en la caja de los comentarios